La vigésima octava edición de la Feria del Toro de Livenza ya ha echado a correr. La localidad oliventina espera más de 60.000 visitantes si el clima acompaña que puedan disfrutar de la toromagia extremeña. Con degustaciones, exhibiciones y música, la feria sigue creciendo cada año. Comenzará el jueves 1 de marzo y finalizará el 4 de ese mismo mes con eventos tan destacados como el primer mano a mano de la historia del Juli y Ginés Marín. Junto a esto, toda una feria dedicada a la trayectoria del ganadero Victorino Marín. El presidente de la Junta, Fernández Vara, junto al alcalde de Olivenza y el presidente de la Diputación han inaugurado esta mañana la feria. En la plaza se puede contemplar el arte, aquí se puede hacer el turismo y en el pueblo puede haber diversión. Y esa es la feria de Olivenza, arte, turismo y diversión. Y a lo largo de estos días que contribuye también a mejorar nuestras cifras de turismo que ya son excelentes y que creemos que sigan siendo importantes en el futuro.